Hola chicas bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos en esta ocasión les traigo un diseño azul como pueden ver al principio del video les enseñe los dos tonos que vamos a estar utilizando y ahorita aquí estamos aplicando la primera perla del color azul este color no se de que colección es, es un acrílico que compre pero no se de que colección es el otro es de la colección Mateo y no me acuerdo que nombre es ahí se los voy a decir es el color azul nepturno de la colección Mateo de Fantasy Night y este espero que les guste el diseño ahí como pueden ver de una sola perla vamos a formar lo que viene siendo la uña, la punta de la uña como pudieron ver también formé antes de hacer el video formé la técnica de reversa que es lo que es la almendra y este con el azul vamos a formar toda la uña ahí como pudieron ver le estoy dando palmaditos para formar y darle estructura solamente ahí ya la formé y aquí les enseño el color azul nepturno de la colección de Fantasy Night con ese color solamente vamos a hacer un tipo de bañadito de punta hacia media uña para darle un poquito de luz al diseño y que no se vea tan sencillo estas uñas son muy elegantes y muy glamurosas espero les guste tanto como a mí y si les gusta ya saben regálenme un like comenten dejen sus sugerencias y compartan el video para que más personas lo vean y así yo pueda subir más videos ahí ya pusimos la primera perla y ahí ya la estoy difuminando hacia punta para emparejar lo que viene siendo el acrílico cristalino y nos quede un encapsulado más uniforme ahí vamos a poner otra perla en área de peralte y esta la vamos a ir espaciendo hacia los lados hacia las anclas de tensión para poder dejar bien encapsulado esas áreas y no tener problemas al momento de que se nos puedan quebrar o tener un accidente después ahí voy a estar difuminando lo que viene siendo la pegazón de la perla y la difumino muy bien hacia punta ahí vamos a colocar la última perla que es en área de punta eso es para terminar ya el encapsulado y darle el grosor adecuado a la punta para que no se nos quiebre y nos dure más el trabajo ahí ya quedó encapsulada la uña y ahora les enseño estas dos pinturas que es la blanca y la negra de la marca Fantasy Night y ese pincel que es un pincel para mano alzada muy larguito como pueden ver está un poquito maltratado que está en curva pero aún así me sirvió para lo que lo quería aquí solamente voy a hacer así unos tipos trazos como una telarañita se podría decir fue lo que se me fue ocurriendo en el momento y voy a hacer varios tracillos y después también lo voy a contornear con una pintura con la pintura negra para que así agarre un poquito más de luminosidad o que se vea un poquito mejorcito los trazos porque si pueden ver son cualquier tracillos que nomás te salen así en el momento y pues con el color negro le das un poquito más como de luz también y resalta más pues bueno como pueden ver ahí ya les estoy dando los trazos con la pintura negra acrílica y pues bueno ahora les quiero decir que gracias por todos los comentarios que me han dejado en los dos últimos videos que he subido que quiero decirles que sepan que yo siempre los leo que a lo mejor no contesto a lo mejor no les comento pero siempre los estoy leyendo y cuando yo tenga tiempo yo les estaré contestando a todos sus comentarios pues bueno como pueden ver yo les enseñé anteriormente la resina que uso que es la de Decken y aquí ya vamos a estar pegando lo que vienen siendo algunos cristales lo vamos a estar pegando alrededor de la cutícula y hacia punta pero eso no lo grabé entonces ahí se va a cortar y aquí es como les digo que ya lo dejé hacia punta los cristales y este es el gel que yo estoy utilizando ahora es el de Fantasy Neos este gel tiene una consistencia muy gruesa pero la verdad está muy muy bien deja un brillo muy bonito un terminado muy bonito y se ven muy brillosas las uñas pues bueno chicas yo les invito a que se suscriban al canal si es la primera vez que andas por aquí que ves un video mío te invito a que te suscribas comentes y si quieres regalarme un like me lo regales ahora este es el resultado final de las uñas como pueden ver la verdad se ven muy bonitas como para la ocasión y espero les haya gustado se despide sus amigos de Diboneos y nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!